A la mañana siguiente me desperté con el sonido de voces elevadas, fruncí el seño y me puse los jeans, luego abrí la puerta del dormitorio y escuché, mi estómago dio un vuelco cuando reconocí la voz de sí, mi primer instinto fue cerrar la puerta de golpe y esconderme debajo de la cama, pero no podía dejar que el pobre Pete luchara por mí y por el sonido de sus voces enojadas definitivamente hubo un altercado de algún tipo, corrí por el pasillo hacia las voces, encontré a Pete y sí en el vestíbulo de la puerta principal, Pete tenía puesta su bata y se le erizó el cabello como si acabara de salir de la cama, tenía los hombros encogidos mientras bloqueaba el camino de sí y el alfa no parecía muy feliz de que Pete se interpusiera en su camino, sí era al menos 8 centímetros más alto y 10 kilos más pesado que mi amigo y tenía pocas dudas de que podría dejar a Pete a un lado si realmente quisiera, pero tenía que respetar la valentía con la que Pete se mantuvo firme, ¿qué está pasando? me paré detrás de Pete y puse mi mano en su hombro en señal de solidaridad, si miró más allá de Pete, su boca era una línea sombría, ¿por qué no volviste a casa anoche? ¿sabes por qué? Pete continuó bloqueando así pero me miró por encima del hombro, quiere entrar y hablar contigo, yo no estaba seguro de que quisieras eso, él es mi omega, gruñó sí, tengo todo el derecho a hablar con él, ya no te quiero como mi alfa, les peté sintiéndome un poco enfermo por la mirada de sorpresa en la cara de sí, ¿desde cuándo? exigió, enmascarando su expresión herida, desde que volviste a ser ese tonto que sospeché que eras desde el principio, apretó los labios con fuerza y bajó la mirada hacia Pete, mira, seguro que tienes buenas intenciones pero necesito hablar con Nunu, en privado, escuché a Pete tragar, se movió inquieto y me miró de nuevo, ¿qué es lo que quieres hacer? suspiré, realmente no quería hablar con sí, temía que solo dijera más cosas malas que pudieran deprimirme aún más, pero sabía que probablemente debería dejarlo hablar, aunque solo fuera para que luego se fuera y nos dejara en paz, no quería que Pete saliera lastimado tratando de protegerme, voy a hablar con él, dije suavemente, un destello de satisfacción apareció en los ojos ambarinos de sí, me dirigí a mi alfa, solo porque quiero que te vayas y supongo que es la única forma de conseguir lo que quiero, mantuve mi voz fría y mi mirada dura, sí, entrecerró los ojos, pero no habló, Pete retrocedió y me lanzó una mirada escrutadora, ¿estás seguro? no quiero que te intimide, ¿intimidarlo? sí, sonó insultado, ¿por qué habría de hacer eso? Pete frunció el ceño, ¿por qué eres un alfa y crees que siempre debes salirte con la tuya? sí, resopló, eso no es cierto, dice el alfa tratando de irrumpir en mi casa, se rió Pete, ¿vas a dejarnos en privado o no? sí, arqueó una ceja oscura, está bien, toqué el hombro de mi amigo, ¿podemos salir al Porsche? de acuerdo, Pete parecía menos que emocionado, pero si me necesita, solo grita, lo haré, vi a Pete retirarse a la cocina y luego encontré la mirada de sí, después de ti, hice un gesto hacia la puerta, se volvió y salió de la casa y yo lo seguí, cerrando la puerta detrás de mí, mi pulso se aceleró locamente porque se veía tan guapo y olía deliciosamente familiar, una parte de mí solo quería que me tomara en sus brazos y me dijera que todo había sido un error horrible, pero crucé mis brazos mientras me miraba, no estoy seguro de que tengamos de qué hablar, su mandíbula se endureció, mentiras, ¿qué hay que decir si dejaste tu posición bastante clara anoche? mira, estaba en shock, estoy seguro de que sí, pero esa no es excusa para lo desalmado que fuiste, mi voz tembló, apenas te reconocí, se pasó una mano temblorosa por su cabello oscuro frunciendo el ceño, esa no es excusa para que te escapes sin una palabra, ¿no se te ocurrió que podría estar preocupado? ¿por qué rayos no me enviaste al menos un mensaje de texto para saber que estabas bien? no pensé que lo que me pasara a mí o al bebé fuera realmente muy importante para ti, dejaste obvio que ya no te importaba, eso, eso no es cierto, supongo que ahora me toca a mí decir tonterías, bajó la cabeza, no, no sé que estuve mal, su voz era ronca, me sorprendió su cruda emoción, ¿qué? se encontró con mi mirada, su rostro enrojecido y sus ojos llenos de vergüenza, volví a mis viejas costumbres y todo en lo que podía pensar era en mi reputación, estoy enfermo de haberte hecho sentir muy mal por estar embarazado, sé que necesitabas eso y oraste por eso y simplemente arruiné tu momento feliz, ¿qué? era difícil creer que lo estaba escuchando bien, ¿por qué de repente vuelves a ser amable? él frunció el ceño, porque soy amable, hizo una mueca, generalmente, ¿quieres decirme que ahora quieres a este bebé? le di una mirada sospechosa, le di una mirada sospechosa, él se estremeció, bueno, no exactamente, quiero decir, no puedo sentirme eufórico de repente de que estés embarazado, cuando te dije que no quiero hijos, no quiero mentirte, mi estómago se apretó por la decepción, entonces, ¿por qué estás aquí? porque quiero que vuelvas a casa, no tenía idea de qué sentir cuando esas palabras salieron de su boca, ni siquiera me creíste cuando te dije que este era tu bebé, dije con frialdad, hizo una mueca de nuevo, Dios, lo sé, pero para ser honesto, existía esa posibilidad de que el niño sea de Carlos, eso era un hecho, ¿sabes qué? no quiero escucharte, gruñí, y me di la vuelta para volver a entrar, se movió rápidamente y me agarró del brazo, no espera, no unió, por favor, no entres, la sensación de sus dedos en mi piel, hizo que mis rodillas se debilitaran, me odié a mí mismo por querer, estar más cerca de él, pero mi deseo de complacerlo era fuerte, ya que el omega en mí respondió a su toque, levanté la barbilla, y esperé no parecer afectado por su mano sobre mí, este bebé es tuyo, no he dormido con Carlos en cuatro meses, deja de insultar mi inteligencia, pretendiendo que este bebé podría no ser tuyo, levantó la mano, ok, estoy de acuerdo en que el bebé es mío, lo miré con recelo, ¿de verdad lo crees? él la sintió, lo más probable es que sea mío, al menos finalmente lo había admitido, echó un vistazo a sus dedos envueltos, alrededor de mi muñeca y me soltó, de cualquier manera quiero que vuelvas, placer mezclado con incertidumbre ante su sincero anuncio, eso es repentino, nunca dije que no te quería, su comentario quedó incómodo en el aire, me estremecí, sí, bueno, el bebé y yo somos un paquete, sé eso, no entiendo por qué quieres que vuelva, estoy embarazado, y tú no quieres niños, deberías buscar a otro mega, pero asegúrate de que esta vez, sean realmente estériles, antes de que se hagan ilusiones, me tembló la voz, y endurecí la mandíbula, no quería que viera cuánto daño me haría, se apoyó en la barandilla de madera del Porsche, y miró al otro lado del patio, permanecimos en silencio unos momentos, y luego habló en voz baja, mi plan inicial era solo tú y yo, ambos lo sabemos, así que no tiene sentido fingir lo contrario, se aclaró la garganta, crees que no he cambiado, o que en realidad no me importa, eso no es cierto, el viejo yo te había dejado ir esa noche, y el viejo yo habría estado feliz de que te hubieras ido, no quería hijos, y si me dejabas, problema resuelto, fruncí el ceño sin estar seguro de cuál era su punto, pero pasar este último mes contigo, me ha hecho algo, aunque si soy franco, hay ocasiones en las que desearía no haberte conocido nunca, si estás tratando de cortejarme, no eres muy bueno en eso, arrugó sus facciones, solo quiero que me veas con claridad, soy un hombre egoísta, lo sé, me gustan las cosas como me gustan, y no he tenido ningún problema en encontrar personas dispuestas a darme lo que quiero, giró la cabeza para mirarme, hasta que te conocí, pero estaba dispuesto a darte lo que querías, no, no podías tener lo que querías, y por defecto eso me daba lo que quería, sin niños, hizo una mueca, pero ahora que tienes una opción, estás defendiendo lo que quieres, tengo que respetar eso, aunque interfiera con mis propios deseos egoístas, ¿por qué desearías no haberme conocido nunca? le pregunté sin aliento, él suspiró, porque me sentí, porque sentí que me apegaba demasiado, se mordió el labio inferior, estabas demasiado en mi mente, me hizo sentir incómodo, me hizo sentir dependiente de ti, débil incluso, no es así como soy normalmente, en general no soy muy cariñoso o necesitado, pero contigo no me reconozco, tuve que admitir que parecía confundido, se aclaró la garganta, no quiero ser pegajoso ni necesitado, no quiero extrañarte cuando te hayas ido, todas esas cosas me hacen sentir expuesto y vulnerable, eso no es algo que le guste a los alfas, prefiero tener el control, prefiero que el Omega sienta todas esas cosas, no yo, yo también siento esas cosas, esas seis palabras se me escaparon, antes de que pudiera detenerlas, mi rostro se calentó cuando clavó su mirada en mí, ¿de verdad? debes saber que lo siento, mi voz era suave y evité mirarlo, parte de la razón por la que estoy tan herido es porque, yo siento algo por ti, y anoche dejaste obvio que ya no me querías, si estaba embarazado, bueno, no quise decir eso, solo estaba siendo un tonto autocompasivo, pero eso debe ser como te sientes en el fondo, si, tal vez apestaba oírte decir todo eso, pero la conclusión es que, así te sentías o no lo habrías dicho, pero en realidad, ni siquiera estaba lidiando con tu embarazo, no fue real para mí anoche, todo lo que pensaba era que la gente dudaría de mí, y eso podría dañar mi reputación, después de que te fuiste, tuve tiempo de pensar en cómo te estaba afectando todo esto, y recordé, trago saliva, recordé tu cara, y quise meterme debajo de una roca, me encogí de hombros, un nodo en la garganta dificultaba el habla, ojalá pudiera volver atrás en el tiempo, ojalá pudiera hacerlo de nuevo, y hacerlo bien esta vez, se frotó la cara con rudeza, y luego dejó caer las manos a los costados sin fuerza, debería haber traído a casa, una botella de champán y algunas flores, debería haberte besado y abrazado, y decirte lo feliz que estaba, de que finalmente hubieras conseguido lo que más querías, sus ojos estaban enrojecidos mientras continuaba, pero no lo hice, no puedo soportar pensar, que lo he echado a perder todo tanto, que no puedo tenerte, eso no está bien, eso no está bien, era imposible no sentirse conmovido, por su apasionado discurso, sonaba sincero, y su rostro estaba sonrojado por la cruda emoción, cuando dio un paso hacia mí, no me aparté, y cuando deslizó sus brazos alrededor de mí, lo dejé, de hecho me incliné hacia él, y enterré la cara en su pecho, asustado y confundido, pero ansiando su toque, ven a casa, susurró, te quiero de vuelta donde perteneces, descubriremos el resto, aspiré, mis ojos ardían, se sintió increíble escucharlo decir que todavía me deseaba, pero el niño que llevaba tenía que ser mi prioridad, voy a tener a este bebé, Dios, eso lo sé, no, niú, de verdad crees que te pediría que te deshicieras de él, sonaba herido y se apartó para buscar en mi rostro, yo nunca te haría eso, sé que este niño es todo lo que siempre has querido, me estremecí, bueno, yo también quería un alfa, no solo el bebé, quería todo, sus ojos ambarinos se llenaron de esperanza, puedes tener eso, podemos tener una familia, eso es lo que realmente quieres, ¿verdad?, una familia, asentí lentamente, sí, bueno, se capturó el labio inferior entre los dientes, eso ya no parece tan malo, no si, no si es contigo, no niú, escanee su rostro, buscando cualquier indicio de duda, no me digas esas cosas, si no es real, es real, su tono estaba desconcertado, en algún momento del camino me he enamorado de ti, parecía casi asustado, cuando esas palabras salieron de sus labios, ese no era el plan, de ningún modo, pero no puedo evitarlo, se frotó el pecho, estás aquí tan profundo, que no puedo sacarte aunque quisiera, la emoción y la incredulidad, lucharon en mi corazón, ¿crees que estás listo para ser papá?, palideció un poco, creo que sí, será mejor que lo esté, dio una sonrisa débil, tendrás paciencia conmigo, ¿verdad?, probablemente esto no me resulte natural, me ayudarás, ¿verdad?, será un ciego guiando a otro ciego, pero sí, haré todo lo que pueda para hacértelo más fácil, ¿estaba pasando esto realmente?, si me sostenía y me decía que me quería, que quería ser una familia conmigo, casi no pude comprender esa idea, bajó la cabeza y me besó, la sensación de sus cálidos labios en los míos, me provocó un estremecimiento y me aferré a él, si todo esto fuera real, había encontrado a mi alfa, encontré a mi familia, si esto fuera real, habría encontrado mi felicidad, la atención, y la atención,